Y seguimos, Tatiana, hablando de las trabas de la justicia, lamentablemente. Vea usted que una mujer denuncia que ha sido imposible erradicar la denuncia contra un hombre que la acosó en el transporte público. ¿Por qué razón, Tatiana? ¿Qué es lo que pasa? Así es, Jonathan. Mira, esta mujer denunció este hecho ante las autoridades a las 5 y 30 de la mañana cuando salía a trabajar. Hablamos con ella hace aproximadamente una hora y todavía continúa en la URI de Puente Aranda. Una mujer manifiesta que fue una odisea erradicar una denuncia contra su presunto acosador sexual, quien es sordomudo. Son las 12.57 de la tarde, nos encontramos en la URI de Puente Aranda y quiero preguntarle a la víctima qué le han dicho respecto a su caso. Estoy desde las 6 y media de la mañana y pues que todavía no ha llegado el intérprete. Entonces no se puede interponer la denuncia porque pues sin un intérprete no sería legal. Según la mujer fue víctima de acoso sexual en instalaciones de Transmilenio. Sentí que algo o alguien me estaba agarrando la nalga. O sea, no era un roce, sino realmente como cuando tú escoges un aguacate, que es como que lo tanteas. Así me estaban agarrando la nalga a mí. Voy bajo la mirada y me doy cuenta que hay un tipo tocándome la cola. Pues realmente una respuesta concreta no me dieron. Me dicen que el intérprete que se encuentra asesinado a este sector se encuentra en Medellín. Pero afortunadamente tenemos a la Secretaría de la Mujer con quien nos podemos apoyar y ellas han colaborado bastante para el trámite correspondiente a traer a la persona para que pueda interpretar. La mujer manifiesta que desde las 5 y 30 de la mañana que se presentaron los hechos, el proceso a su parecer fue irregular. El mismo policía me dice, pero usted de dónde pretende que yo saque un intérprete. Y yo le dije, qué pena, pero eso no es mi trabajo, eso no son parte de mis labores. El tipo obviamente se molesta. Una de las patrulleras que fue muy amable fue la que me dijo, como no desistas, o sea, monta la denuncia porque si no esto va a seguir pasando. Además, que familiares de su presunto agresor la hostigaron. La pregunta es, sí, es como de dónde sacó mi número de teléfono para llamarme cuando yo ni siquiera tenía el nombre del agresor. Y las personas directamente de la familia de él o de lo que sea, me llamaron a mi teléfono personal a preguntarme que por qué el man estaba acá. Es algo muy curioso y que desconocemos porque la víctima recibió una llamada telefónica a su número personal, del cual desconocemos de qué manera lo adquirieron, para pretender amedrantarla para que ella no haga el trámite judicial correspondiente. Ante los señalamientos, Transmilenio respondió. Al momento de darle a conocer los derechos del capturado, logramos evidenciar que esta persona tiene una discapacidad tanto comunicativa como auditiva, motivo por el cual, al ser llevada a la fiscalía para colocarla a disposición de las autoridades competentes, tocó recurrir a ciertos intérpretes, lo que nos generó algunas demoras en la juzgación. No obstante, y es importante resaltar, que estamos hablando con personas. ¿Qué quiere decir? Que hay que garantizarles todos sus derechos a las mismas. No importa de qué tipo de condición tengan estas personas. La mujer pidió una investigación respecto a su caso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. ¡Gracias!